¡Suscríbete al canal! Como en la irlandesa Que es una ducha que castiga Que castiga duro Es rica la ducha Es rica que se lo digo yo ¡Rica! Perfecto señores Entonces voy a proceder Para reservar para las dos parejas Quedamos entonces en masajes Baños energizantes Tratamiento de hidratación Degustación de frutas exóticas Terminando con un relax A la luz de la luna El presupuesto para cuatro Porque vienen con sus esposas Por favor, por favor Nuestra esposa como siempre Pero que pensándolo bien Yo creo que nuestras esposas No deberían de venir porque Gracias, gracias Ya va, compadre Ya va, ya va Yo se lo saco Ya, ya, ya Lo voto, lo voto Lo voto, lo voto Ok Sí, lo voto, papá ¿Eso estamos los...? No, es que la columna Me la atranqueó mucho Ok Pensándolo bien Yo creo que las esposas No deberían de venir Porque las esposas No aguantan esas presiones De esas duchas Tan fuertes, ¿no? O sea, usted sabe que... ¿Te crees, compadre? Sí, compadre Después los morados No, me dicen morados aquí Me dicen Mira, papá Me dicen morados aquí Papito No, no, no Ni mujer por lo menos No va a soportar Es verdad, es verdad Es verdad No, no, no Y además que la mía Música zen Esa se va a aburrir Porque esa es muy lenta A ella lo que le gusta Es el reggaetón Y el perreo Sí, esa es muy lenta Sí Y eso es de ducha Con agua zen No, ella lo que le gusta Es la tutumita Yo la conozco No, se van a aburrir Se van a aburrir Sí, sí, sí Mire, mejor reserva para ducha Usted y su esposa No, no, no Nosotros dos Bueno, en ese caso Reservaré para dos Pero quito la cena Con frutas exóticas Y menos el relax A la luz de la luna ¿Cómo para qué? Por favor, mis actos Hacen eso Porque a mi compadre Le encanta el relax A la luz de la luna Me encanta Usted no me ha visto relajado A mí por lo menos Me encanta Las frutas exóticas Eso es para mí A mí el relax Me nutre el cuerpo El alma Hablando de eso Compadre Usted se le ve un cutis De verdad Pero Ay, compadre Ya va a empezar A ver, si no Ay, ya va a empezar Compadre Usted tiene Usted tiene Como nalga De bebé De verdad Mira Es más Yo le paso así De repente así Ah, mire Es que se siente Se siente ¿Verdad, compadre? Es la suavidad La suavidad Yo le voy a decir una cosa Compadre Usted me va a perdonar Yo tengo el cutis Es terso Está bien Pero usted también Lo tiene suavecito, compadre ¿En serio, compadre? Miren, miren Ahora Hay una parte aquí, compadre Que está como Carraposa ¿Qué es eso? Ah, eso No, no Eso es un poco De crema exfoliadora Que me quedó Ah, compadre Como siempre Usted sorprendiendo A la comadre Compadre Compadrito Qué bueno Por eso, compadre Yo le decía algo Su esposa Usted la tiene Loca No, y la suave La comadre La comadre la tiene De rodillas No, y usted Usted es la comadre Bueno, la comadre Usted no sabe Lo que me habla Ay, compadre Compadrito Ay, compadrito ¿Qué es esto? Ah, ah Sorpresa Sorpresa Compadre Un chocolate Compadre ¿Qué es eso? Compadrito Qué cosa tan rica De leche No No, compadre Es un chocolate Negro Fuerte Fuerte Negro Ay, bueno Compadre Yo no soy pichirre Venga, venga Venga, venga Disculpe Te quería envenenar Solo Hello Aquí estoy Para cerrar Entonces quedamos Con dos días de spa ¿Verdad? Sweet cabaña VIP Masajes japoneses Frutas exóticas Cena a la luz De la luna Con música Sí ¿Nos permite? Cómo no Masaje a la luz De la luna Música así Mejor No ¿Y por qué no? ¿Y si nos gusta?